Os muestro en este vídeo como conectar series de paneles para strings largos de un modo que podemos ahorrar una cantidad considerable de cableado reduciendo ligeramente el coste de la instalación y lo que es más importante aumentar sensiblemente la producción de la instalación ya que al reducir los metros de cable reducimos también la caída de tensión soy miguel bienvenidos a mi canal el modo más utilizado para el conexionado de series de paneles fotovoltaicos es el que se realiza cuando instalamos todos los paneles en la misma posición debido a ello en los paneles fotovoltaicos de 144 células nos queda el polo positivo de un panel con el polo negativo del siguiente quedándonos así la única posibilidad de conectarlos directamente normalmente cada uno de estos paneles dispone de 1,2 metros de cable en cada uno de sus polos y si tenemos que realizar una serie de 17 paneles como es ésta de partida vamos a tener más de 40 metros de cable bajo los paneles a lo que vamos a sumarle 18 metros más de cable si lo conectamos de este modo pero en el modo de conexión que a continuación os voy a explicar nos vamos a ahorrar esos 18 metros de cable la forma es más fácil de lo que parece cuando vamos a comenzar a instalar los paneles el primero que instalaremos será el más alejado al cuadro de protecciones sólo en este panel vamos a liberar los dos cables de conexión en este caso el polo negativo es el que me queda más cerca para el segundo panel pero no va a ser para el segundo será para el tercer panel como es posible eso verás ahora el siguiente panel lo vamos a poner en posición invertida con respecto al primero que hemos instalado quedándonos el polo negativo de este junto con el polo negativo del primer panel que hemos puesto muestro en este esquema como debería ser la secuencia de conexión podemos ver aquí que hacemos coincidir los polos de los paneles ahora voy a conectar el polo positivo del primer panel con el negativo del segundo en el segundo panel no va a ser necesario soltar la bobina de cable esquemáticamente sería así la primera conexión y como había comentado antes este negativo del primer panel será para el tercer panel en la mayoría de paneles podemos determinar la posición de los mismos gracias a los códigos de barras que poseen normalmente el código sólo se pone en uno de los lados así podemos ver que estamos haciendo bien la alternancia de la posición ya tengo el segundo panel fijado y el polo negativo del primer panel lo tengo aquí ahora el polo positivo del tercer panel nos debe coincidir en este lado y el positivo del segundo panel que tenemos aquí lo vamos a reservar para el cuarto panel el negativo del tercer panel que lo tenemos aquí ahora lo desplegamos y lo reservamos para el quinto pared asegúrate realizar correctamente las conexiones de los conectores mc4 ya que si alguno de los conectores no encaja correctamente se podría producir un calentamiento de los conectores o incluso un incendio si llega a producirse un arco si crees que has podido confundirte en el conexionado de los cables puedes ir utilizando un voltímetro para comprobar la tensión si el voltaje es cero algún error se ha cometido cuenta con que cada panel en circuito abierto debe sumar más de 50 voltios continuamos montando los paneles y conectándolos de esta forma durante toda la serie recuerda utilizar todas las medidas de seguridad cuando estés instalando paneles solares y no olvides que hay un importante riesgo de descarga eléctrica aquí llevo conectados 9 paneles y ya estoy en 470 voltios ojo si utilizas un voltímetro de clase 2 ya que solamente permite medir hasta 600 voltios este string cuando esté acabado deberá proporcionar más de 880 voltios una vez que tenemos todos los paneles ya montados nos quedarán los dos polos en el lado opuesto al que hemos comenzado a instalar y ya solamente debemos hacer la unión desde aquí hasta el cuadro de protecciones pero recuerda no conectar aquí hasta que esté toda la instalación eléctrica finalizada recuerda que tenemos aquí un potencial de casi 900 voltios esta forma de conexionado de paneles tiene un nombre escríbelo en los comentarios espero que haya sido de utilidad de este vídeo dale a me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo